La Fiscalía de Quintana Roo informó que esta mañana agentes de la Policía Ministerial detuvieron a Mauricio Rodríguez por el delito de desempeño irregular de la función pública. Rodríguez fue Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda durante el gobierno de Roberto Borges y se desempeña actualmente como Secretario General del Ayuntamiento de Benito Juárez. El ex colaborador de Roberto Borges fue aprendido en la zona hotelera de Cancún y trasladado a Chetumal donde un juez libró la orden de aprehensión.